Julio, 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 Julio Marchaste, pagás como un campeón Diego, Diego, Diego Un placer capitán, la casa invita Julio, Julio, Julio No, está cerrado Diego, jejeje, vaya que hace frío Te despertaron de la siesta Julio Julio, Julio Diego, Diego, mayo Julio, Julio, Julio Que macana te mandaste Julio Pero si sos Diego, 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 hay un autógrafo para mi primo Si sos Julio, perdés el vuelo Y si sos Diego, vuelve por vos Diego, Julio, Diego, Julio, Julio Diego, Julio Y así en todos lados, menos en claro Tiene los mismos beneficios que Diego La mayor variedad de equipos, planes que se adaptan a vos Los mejores contenidos y mucho más Todo con la mayor cobertura 3G del país Es simple, es claro